Está con nosotros Julio Lizardo, con quien vamos a conversar acerca de diversos temas. Sobre todo, las quejas de la población con relación al tema de agua. Hay, por supuesto, una sequía, pero también hay una escasez en el sistema del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, que es lo que dirige a nivel nacional. Es regional. Es regional. Porque me da la responsabilidad. Buenos días, Julio. Es loca, señores. Ah, bueno, y candidato a alcalde. No, no, de corazón, gracias a ustedes. Buen día. Porque a veces me preguntan que si yo trabajo aquí. No, por eso yo digo. O está boroneando. Una sesión. Tenía un tiempecito. No, aquí nadie boronea en este programa. Tenía un tiempecito que no me hacían la invitación, pero siempre es un placer estar aquí en este programa, que el que no ve el programa de mañana junto a un cafecito no sale bien para la calle. Y más acompañado de gente preparada como ustedes, Francis, que fue colega mío, José Amado, ¿verdad? De José Amado, que es una figura nacional en el ámbito que tiene que ver principalmente con el área de la justicia y de las leyes y las partes jurídicas. Muchas gracias, Lola. Y Yalyan, que se ha convertido. ¿Colega de qué que son ustedes dos? Eran regidores. De mi grupo de colega regidores. Ah, ya. Duramos seis años. Y nos quedábamos con... Duramos seis años y nos llevábamos muy bien. Muy bien. O sea, Francis, de verdad. Y Yalyan, que yo lo conozco hace mucho y para mí es un placer porque él ha tenido un crecimiento real, profesional y en todos los ámbitos. Y uno de una manera u otra no más corizano. Y uno, yo conocí a Yalyan. Y un hombre de idea brillante, mira cómo le brilla la cabeza. Sí, por eso es de hombre inteligente, de tanto pensamiento. Así que estamos aquí a las órdenes, definitivamente, dando la cara. Mira, con el tema del agua. Exacto, la deficiencia del servicio. Directamente. Nosotros hemos venido enfrentando varias situaciones y muchas se las informamos a las comunidades y a la población de San Francisco. Y otras, y lo digo aquí públicamente, y otras, a veces yo mismo les digo no lo publiquen porque tú acabando de pasar un problema, se nos dañan tres motores como nos pasó en estos días. Tres motores. Y nosotros tuvimos que inmediatamente comenzar a enfrentar esa situación. El lunes de la semana pasada, nosotros tuvimos una reunión, una excelente reunión, que fue una iniciativa. Yo le hablé con Yisi, que es el encargado de operaciones. Le hablé con Marco y Yisi, pero con Yisi directamente, que es el encargado de operaciones de la provincia de Duarte. Y una persona brillante, con mucho conocimiento. Y le expresé que nos hiciera una propuesta para ver cómo nosotros principalmente le dábamos seguimiento a la parte operativa. Nosotros nos reunimos, el equipo completo y la parte de operaciones y los encargados. Y inmediatamente iniciamos, en verdad fue la reunión, fue un viernes, se inició el lunes de la semana pasada. Iniciamos un gran operativo, principalmente de seguimiento. ¿Por qué? Porque a veces el valvulero le toca abrir la válvula a las tres de la tarde. El papito. Y porque me da la ganar a la mente, yo a veces no sé ni cómo decirlo, él la abre a otro horario. Entonces te interrumpe o lo abre el otro día. Te interrumpe o abre, o también otros temas. Abren el depósito cuando todavía no está en capacidad y el agua no le llega a algunas comunidades también por eso. Nosotros iniciamos ese gran operativo, junto con también la parte de la planta, que tenía unas situaciones. Hicimos un plan de seguimiento, de intervención directa, donde hay varios encargados, incluyendo Yisi, que le toca a varios tías, en la planta de Xenovic. ¿Por qué? Porque Xenovic, yo siempre lo digo y lo recalco, es el corazón del acueducto. Ahí tú tienes el acueducto viejo, para que la gente entienda, la planta de Xenovic, que le da agua. Yo siempre lo hablo, pero siempre trato de volverlo a repetir, para que la gente entienda cuál es la forma que se opera. Que le da agua a Xenovic, a Guayo y la parte sur, la parte de la salida de la capital. Y la estación de bombeo que se encuentra ahí, que llega por gravedad desde la presa, y de ahí se bombea a Mata Larga. Hoy, la planta de Mata Larga, que estuvo en su nivel más bajo, para que se entienda, que cuando en diciembre y en enero hubo una crisis grave con la presa y también con la parte operativa de la planta, estaba en 568 litros por segundo. Y nosotros actuamos de manera inmediata y la subimos a 8.11, que desde enero no estaba en 8.11. O sea, estamos hablando que eso es una noticia, así mismo como lo dijo José Amado, alguna noticia positiva. Bueno, nosotros el miércoles de la semana que viene vamos a iniciar un plan, estábamos buscando la manera de buscar los fondos, y tenemos por lo menos los fondos para iniciar. Tenemos una fórmula ahí para iniciar por lo menos esa parte, que son, siempre lo hemos hablado, no se han hecho, algunos sí. Por ejemplo, en esta semana se hizo un empalme, siempre bien, toda la semana o mensualmente, se hacen dos o tres trabajos a comunidades para mejorar su agua. En la Gatora F del INE se hizo un empalme. Tenemos un plan de hacer varios empalmes, varios trabajos, todos son prioridad, pero hay que iniciarlo por algún lado. Que estamos hablando en el caso de la Brugal, Caperuzado, El Silencio, Piantini, y varios sectores que nosotros con este plan entendemos que va a mejorar. Ahora, aquí sí hay un tema que es preocupante, y yo siempre trato de ser transparente, porque la gente tiene que saber cuál es su situación. En San Francisco de Macorís, y por eso nosotros estamos desde hace un tiempo impulsando la rehabilitación de la planta de Cenovil, pero aquí también hay que ir comenzando a pensar en fuentes alternas o ampliar, que es parte de lo que vamos a hacer en Cenovil, pero aparte de eso hay que hacer otro trabajo más, porque San Francisco de Macorís se ha desarrollado de manera, si se quiere, hasta desproporcionada. Ha crecido, ha crecido. Ha crecido. Tenemos crecimiento, no desarrollo. De forma salvaje estamos creciendo. Pero yo siempre recalco eso, porque a veces me dicen a mí, y trato de ser siempre, hay gente que yo voy a una comunidad, y me dicen, no, mira, hace 20 años yo me mudé aquí, y aquí había agua. Yo, sí, pero hace 20 años, ¿quiénes vivían aquí? Me dicen, yo se lo pregunto sabiendo cuál es la respuesta, y me dicen, bueno, aquí vivíamos 10 gente, y cuánta gente, principalmente en el Pistel Valle, y algunos sectores que se han desarrollado. Y hay ocasiones que yo te he preguntado, vean acá, Julio, ¿a qué se debe? Si pasa la principal, después que se hizo aquella gran conexión hacia San Francisco desde Cenovil, y están las urbanizaciones tradicionales, como la Brugal, el demás. Sí, sí, la Campa del Campo. Entonces, conversaba con una señora que vive en Terranova, que ellos no están recibiendo agua normal, pero ¿a qué se debe cuando aquí ha habido la conexión de la principal y la dirección exacta de... No, mira... Y es una distancia corta de Cenovil ahí. Sí, mira, en el caso de... Que está frente a la entrada de la Brugal. En el caso de Terranova, en el caso de Terranova, hay personas que les llegue el agua de manera correcta, hay en Terranova, y hay otros que no. Nosotros nos reunimos con ellos, casualmente, yo mismo, personalmente fui, y nosotros nos comprometimos que íbamos a hacer un levantamiento. El levantamiento se hizo y la respuesta no fue muy satisfactoria. ¿Qué nosotros nos comprometimos en ese momento? Que si la respuesta, que al final no fue satisfactoria, no resolvía, no resolvíamos el tema, nosotros íbamos a hacer el empalme de la otra línea, que en verdad sí le va a llegar el agua. Esos trabajos se van a iniciar ahora. Estamos esperando la parte de los equipos, porque ahora mismo en San Francisco no tenemos retro disponible. Por un asunto tuvimos que llevarnos la retro para otras zonas. ¿Y el ayuntamiento tenía una retro? Eh, pudiéramos... ¿Dillo López te resuelve eso? Nosotros nunca... No, lo pasa es que se ahogó en la época de Ale, en la cañada grande. No, pero para esos trabajos... Era nuevecita, Félix Rodríguez la entregó. Sí, bueno, nosotros... Bueno, lo fuimos nosotros. Esa retro... Es verdad, ahora me acuerdo. Quiero decirlo, porque esa retro costó 13 millones y medio de pesos, 13 millones y medio de pesos en su momento. En su momento nueva. De la caja, de la grande, claro. Nueva en la gestión de Félix Rodríguez y por un asunto de... Descuido, una falta de gerencia. De un mal manejo y tal vez una falta de seguimiento, de buscar la manera de que esa retro se pusiera en funcionamiento y... Pero veo que Siquio, en esa parte, se ha equipado con... Sí, ha conseguido... O sea, que de una manera u otra, el alcalde que llegue va a ir un poco más cómodo. Más compósito de alcalde que llegue. Yo sé que tú estás aspirando y todos sabemos que tú estás aspirando alcalde. Ahora... No, yo vi un lanzamiento ahí que tiene... Y vi a los altos funcionarios del partido, que es lo importante. La idea es la siguiente. ¿Cómo tú ves las posibilidades reales tuyas frente a candidatos tan robustos como Alex Díaz? No se le puede negar. El caso de Niño López. El caso de... Me dijeron de Japson. Sí, nuestro amigo y compañero ya. Bueno, quizás lo de Japson fue simplemente un lanzamiento, porque a veces tú puedes hacer un... Tú tienes una bonita fachada, pero la casa es de zinc. Vamos a ver qué tú... No, mira, 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 lo primero es... Hay una realidad. Yo me preparé y estaba preparado para esa parte. Más que todo, creo que es el mecanismo más democrático de tú ir a votar por el candidato. Ahora, yo soy muy respetuoso del partido y del alineamiento del partido. ¿Estas imágenes son de una actividad tuya? La actividad tuya del sábado. Eso fue una actividad que se organizó entre martes y miércoles. Nosotros decidimos hacer... La íbamos a hacer el próximo fin de semana, o sea, en este, pero mi mamá, hasta lo digo desde ahora, porque me voy a sentar el fin de semana. Mi mamá cumple 70 años, que no es todos los días, y voy, y voy, ya que fuera del país, voy ahí simplemente a ese viaje para venir para atrás. La actividad, como dijo nuestro compañero Francis, ahí estuvieron las autoridades, tuvo Olvedo, Franklin, la gobernadora, el secretario general, Jorge Gil, los diputados, los diputados, hubo algunos candidatos a regidores, regidores, pero más que todo, tuvo la gente que cree en el proyecto de Julio César Lizardo a la alcaldía. La pregunta que tú me hiciste, nosotros aprobamos lo que es las encuestas como un mecanismo. Yo respeto, yo estoy preparado para cualquier escenario, nosotros no hemos preparado para ese escenario, para competir y para acatar la decisión que exista. Ahora, si nosotros, y de manera categórica, y aquí de manera formal, exigimos que el proceso sea lo más transparente posible, porque hay encuestadoras que son de patio y hay encuestadoras que son de nivel. No es lo mismo la Galo, que venga a encuestar, que no se va, ni se va a cuestionar, ni va a hacer, va a hacer una, una, un trece, un trece ahí para, para favorecer a alguien, cuando la Galo tiene un prestigio. Bueno, que se le digan muchos encuestadores, que son él y el papel. San Francisco de Macorís está entre los siete municipios más importantes del país a nivel de votación. Y como tal, debe de estar que las compañías que van a encuestar deben de ser de las demás prestigios. ¿Cuál es el nivel de confianza que tienen ustedes como miembro del PRM en ese sistema de encuestadoras para elegir? Bueno, mira, en ese sistema adámico. En ese sistema adámico, mira. Porque ese es un sistema adámico que no cala entre nosotros. Mira, ese sistema adámico, nosotros lo respetamos, pero un ejemplo cuando nos... La única, la única vez, oye, la única vez que a mí me han dejado aspirar, porque en el 2016 no me dejaron aspirar, y repeté la, 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 la decisión del partido, y en el 2020 tampoco me dejaron aspirar, y repeté la decisión del partido. O sea, yo he sido, yo he sido, no es que he sido un sacrificado, pero sí he sido una persona no de conflicto, partidario. Eso yo creo que tiene que tener su valor. En el 2009, cuando yo aspiré al regidor, yo saqué 5.000 votos, pero votaron por mí. Fueron a votar por mí. Por si yo me encuentro con personas, y de corazón me topé con una persona que tenía la tarjeta mía del 2009 en su cartera, y me dijo, mira, yo voté por ti, aquella vez todavía no la he sacado de mi cartera. O sea, que eso de una manera u otra conecta, porque el que vota por ti hace una conexión directa, porque se levanta, hace su fila, hace su proceso, y vota por ti. No es lo mismo que tú estés en tu casa, y tú preguntes por quién tú vas a votar. Al final tú puedes votar por el candidato que a ti no te gusta, pero tal vez el que tú conoces. Y eso afecta a los candidatos que tal vez no tienen tanto conocimiento. Hay un candidato de nuestro partido que tiene un programa diario. Hay una realidad ahí. Sí. Hay una realidad ahí que de una manera u otra, y nosotros la sabemos. Tiene un provecho, sí. Tiene una facultad. Y una población que lo siguen. Tiene una ventaja. Que no es solo porque hay que reconocer eso. Él está en programa de mucho tiempo. O sea, esa es la verdad. Él siempre está en los medios de comunicación, otro amigo, Ale Díaz, a quien le mandamos un saludo de aquí. Y nosotros al final vamos a respetar la decisión. Ahora vuelvo y recalco. Lo más ideal es que se haga con una compañía que sea reconocida y que no sea cuestionada. Pero lo principal es que nosotros, ¿por qué nosotros aspiramos? ¿Qué nosotros queremos hacer a la alcaldía? Nosotros tenemos una hoja de vida. Fuimos regidor, fuimos director de Acerio Ornato. Trabajamos en la alcaldía de Siquio, ONG de La Rosa. Tenemos una formación municipalista. Nos hemos formado. Creemos en la parte municipal. Tenemos un proyecto viable, con propuestas viables en la parte que tiene que ver con la recogida de los hechos sólidos. Que yo fui parte y conozco muy bien lo que es esa parte. Lo que tiene que ver con el tránsito vehicular. Lo que tiene que ver con la creación de un departamento de inclusión de discapacitados. Que no es una propuesta aérea. Hay alcaldías en el país que tienen departamentos en esa área para incluir de inclusión a la parte laboral. La creación de un departamento o una dirección que tiene que ver con registro inmobiliario. Tú le darías función. Tanto que Francis. Francis sería el promotor más grande de esa parte. Porque Francis siendo regidor, como conocedor de causa. O sea, me recuerdo que en la regiduría siempre hablaba de ese tema. Y hablábamos juntos de ese tema. Porque cuántos terrenos no son de la municipalidad y no sabemos en manos de quién está. Así es. También la creación o construcción. Ese sería un megaproyecto. Sería el buque insignia de nuestro ayuntamiento. De hacer una extensión de la alcaldía en el Gran Vistel Valle. Donde tú tengas las oficinas departamentales más importantes para descentralizar. Y haya una conexión más directa en esa zona. Que tú tengas una funeraria para dar el servicio. Aunque en Vistel Valle hay una funeraria, pero en Vistel Valle es muy grande. Y lo más importante en esa parte, que haya una extensión también de los bomberos. Para que haya una acción y respuesta más rápida para toda esa zona. Allí hay más riesgo. Para toda esa zona. Y otros grandes proyectos. Pero el proyecto más importante que a mí me apasiona sería el saneamiento del río Gaya. El ayuntamiento no tiene los recursos para sanear el río Gaya de manera como se entiende. Agua Alianza. Yo entiendo que no lo tiene. Agua Alianza. No, yo entiendo que no lo tiene. Internacional. Pero sí, el alcance. Pero la diputada Dorina también. El alcalde municipal. El alcalde municipal. Oye, eso, tu compañera Dorina estaba en eso. Que ya fue la que la puso el presidente. Claro, el presidente la encargó de eso. No, que se la puso fui yo. Ah, fuiste tú. Fui yo. En una actividad, 24 de abril de 2021. Pues se dijo que era el presidente. Palabras textuales. Palabras textuales. Presidente, quiero un minuto. Después que yo representé a INAPA, a Wellington, que estaba fuera del país, en un consejo de gobierno. Bueno, presidente, quiero un minuto. Palabras textuales. Están ahí las grabaciones. Quiero un minuto. No es, en resumen, porque fue, no es posible que San Francisco de Macorís, que se hace llamar Ciudad del Jaya, y el Jaya esté convertida en una cloaca municipal. En la cara de todos nosotros, y nosotros como Estado, como gobierno, y el empresariado y el comercio, no hace nada. Llegó el momento, eso está grabado ahí, llegó el momento en que el Estado dominicano asuma ese rol. Y nosotros, en el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, tenemos un buen ejemplo, porque estamos saneando lo que es el arroyo burajo. Y en esa inauguración, casualmente, yo volví a recalcarle, volví a recordarle al presidente cuando terminó la inauguración. Presidente, recuérdese del río Jaya. Esto mismo lo queremos en el río Jaya. ¿Cuál es la función de un alcalde en un tema tan importante, tan trascendental como el saneamiento del río Jaya? Liderar ese tema, porque el alcalde es quien debe de liderar los temas de desarrollo municipal. Y el saneamiento del río Jaya, en este caco que está aquí, en este caco, si yo lo pudiera imprimir. Imagínense el saneamiento del río Jaya, desde el mismo inicio, donde colinda el distrito de Jaya, hasta donde llega Mirabel, y todo ese litoral, con parques. Bueno, tú vas a tener un problema con los constructores y los poseedores de tierra. Hay que romper a quien haya que romper. Porque, mira, lo que más le da por interesarse, por recoger el área del río. Oye, anfiteatro, y del otro lado del río Jaya, que debe de llegar ese momento, y todo el mundo, yo tengo mucho hablando de este tema. Bueno, la calle Villini, debe haber un puente. Del otro lado del río Jaya, una gran carretera, una gran vía. Que se ve el río Jaya. Donde tú vas a ayudar a desahogar el tránsito vehicular. Y vas a impulsar el desarrollo de San Francisco de Macorís para el otro, para esa parte que está totalmente mal. Gracias, gracias, Julio. Ojalá y eso no sea poesía. Y eso se pueda materializar. Si nosotros llegamos, lo vamos a hacer. Y si no llegamos, como quiera lo vamos a impulsar. Señores, ahí está, que estuvo con nosotros Julio Lizardo, hablando sobre el tema de la escasez de agua, las proyecciones que tiene INAPA, y también de su proyecto político como alcalde de San Francisco de Macorís en las próximas elecciones. Nosotros le agradecemos a él haber estado con nosotros y a ustedes, de verdad, la compañía. Así es que no se vayan porque todavía nos queda un poquito más. Gracias, Julio. No, no, gracias a ustedes.